Cuando dicen, somos yo y Messi contra el mundo, lo dice la pelota, aquella que en Getafe tuvo el honor de que una joven promesa de 19 años con cabello largo se comiera Maradona, en un cuadro por cuadro. La pelota se juntó al rosarino y no lo soltó hasta colgar de las redes. Messi encaró, y ese día no había lugar para el compañerismo. La bola era suya y de nadie más. Ese día el 19 se volvió en 10 y la promesa se convertía en realidad. Todo inició en medio campo y el resto fue historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!